Música ¿Me voy a poder bailar solamente? Música 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 Con chocolate chips in there. Just kidding, just playing. ¿Por qué andan en el sol? You know, you know what happens. Anyway, I'm Aby Quitanilla. And we're here because we're showing love to my sister Selena. Thank you so much, I appreciate that. We will take you back to old school with something that goes something like this. Oh, get some more water, baby. Oh! Where you at, make some noise! Oh! Let's see. Here we go. Cante conmigo. Good! What happens? I get four. Oh! Well, I'm aYvito. I hate. Hey. Hey. que te llevas la banda donde quieras Me bajo tu cintura y el ojo de cadera Baby, quitaría con la banda jenitera Pa' complacer la gente que lo espera Raba, 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 raba Cielo, escuadera, sacude con el mismo Que se quema con el fuego Párate, muérete Bárate, no te quiero, madera, madera Que si no quiero vivir A tuya que se ponen a bailar Sacude, sacude para que buena mi car Sacude, sacude para que buena mi car No te quiero vivir No te quiero vivir Cielo, sacude para que buena mi car Raba, 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 raba Cielo, sacude para que buena mi car Raba, 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 ve Y es que si te cata y espada Y el amigo que se levanta Presentando a J.R. Que se estás mirando Y acabando con la nena que te he escuchado La morena La morena La morena La morena La morena Ya quiere venir La morena ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 a las personas que necesitan ir. seg정이BU me体, ir Iaito pl Kaybe Sudo Buchna, Sudo Buchna Sudo Buchna, Sudo Buchna Quora mareaирован Brendan gentlemen. Y'all know what? Te quiero a ti! Te quiero a ti! One more time! ¡A suerte! Te quiero a ti! Te quiero a ti! Te quiero a ti! ¡Eso no es! ¡En mi guitaría! ¡Cubre a mi mocha! ¡Wow! ¡Oh! Y'all ready for some more? ¡Make some mores! Here we go! Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Oh! Hi! Mmm! And it isожifo! Oh my gosh, I got it! Hey! These were the most lovely rain 프로 that search. Mami, mami, yo te tengo a decir que todas las nenas que te quieren saque. Mami, mami, yo te tengo a decir que todas las chicas te quieren saque. Yo te digo que te quiero loca, ¿verdad? Yo te digo contigo yo me siento diferente. Yo te me quedo en esa casa, sé tu de 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 de. Cágas eso la mentira de la gente. Ella dice que ese loco te demate. No te llamo que se fuera de la marido, yo te digo que no te va a ayudar. Yo te ponga como cantas que es la que está y sé que tu DJ con sellado empezó. Mami, mami, atentos,�vas a tus ojos, te botas de extensiones. Y si ensuite en seed con esa razón Siento que te quiero, siento que no va a dar. Visito que tu de 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 quiero, tú no sabes. Das, number date you're doing your mind, Haciendo el sentido Dime cuántas Y éramos Ya tenemos Y luego Bami, bami, yo te digo a decir Las cosas paredes a eres Sabe Bami, bami, yo te digo a decir Que toda vida tena que te quiere Sabe Bami, bami, yo te digo a decir De toda vida chica esa te queda Sabe Bami, bami, yo te digo a decir De toda vida tena que te quiere Bari, hai, hanido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, no, no! ¡I darei! ¡I darei! ¡I darei! ¡I darei! ¡Güey! ¡I darei! ¡I darei! ¡Bien! ¡Comón, énfín! ¡Comón! ¡Closer! ¡No, you got a drumroll, man! ¡Cono, acción! ¡Closer! ¡Oh, man, so cool! ¡Wow! ¡It was a UFO, man! ¡Tieni! ¡Once again, we want to announce, we do have Selena merchandise. ¡Make sure you get your T-shirts! Antes de salir, tenemos el Cumbia King oficial de cabos. Todo el mundo tiene un cumbia hat. Oh, eso es so cool. Todo el mundo es todo, A.B. Todo el mundo es todo, A.B. Todo el mundo es todo. Todo el Cumbia King. Todo el mundo. Oh, mi hijo. Quiero tomar un picture. ¿De quién? ¿De quién? Abram. Abram, come over here. Ustedes tienen que ver mis hijos real quick. Están muy bien. Este es mi hijo, J. Este es mi hijo, J. Este es mi hijo. No tiene que ver como me. Pero con red hair. Este es Abraham. Named him after mi padre. Y ellos quieren tomar un foto. ¿De qué quieren tomar un foto, J.B. Ok, ponle las manos. Pueden ponerle los manos en los ojos, J.B. Así que pueden tomar un foto. Wow. Gracias, J.B. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, man! Well, thank you for everybody that bought the stuff. I appreciate it. That helps us put zapatos on those guys. They're growing every month. They need new shoes, man. En serio. Once again, where's all my vato locos at, man? The vato locos got scared. The vato locos got scared. Except for real. I'm just playing, guys. This goes out to all the fellas that all serve cumbia king fans. Thank you, all guys, for... Because cumbia kings are for guys and for girls. They're for everybody. You know what I'm saying? I'm going to shut up and I'm going to keep on with the music. Here goes it only but goody. Nick, take them there. Pues a break it when we balсят. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Anyway, I've written a lot of songs in my life. A lot, a lot, a lot, a lot of songs. And thanks to you guys, you guys made them number one hits. But y'all know where I got my start with. You know, who I got my start with exactly. But before I go on to the next song, there's two very special people that I want to dedicate the song to. And that's to my dad and my mom. And I'm real happy that my mom is here because it's very rare that she gets to see me perform. So I'm glad. Sing along, can I help you? Me gusta después a lluviaz. Y tan solo pudres que sube a mano a ver ahora. Ey, ey, ey. Si una vez que te amaba, tuve a perdiendo. Más fuerte. Si una vez que te amaba, tuve a perdiendo. Si una vez que te amaba, tuve a perdida, mi la dama. Si una vez que te amaba, tuve a perderte. Y cero y diez cosas de ayer. ¡Que viva Selena! ¡Viva Selena! Si una vez dije que te amaba, hoy me aprendí en todo. Si una vez dije que te amaba, no creo que te pensaba loca. Si una vez dije que te amaba, y de por ti la vida amaba. Si una vez dije que te amaba, no creo que te voy a seguir. Ese héroe, ese héroe, ese héroe, ese héroe, es cosa de ayer. Si una vez dije que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. Si una vez dije que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. No creo que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. Si una vez dije que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. No creo que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. No creo que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. No creo que te amaba, no creo que te amaba, no creo que te amaba. ¡Gracias! 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 All my people from Texas are in the house tonight. All my family from West Texas, Lubbock, Amarillo, all West Texas. Austin, Texas, where you at, baby? How about San Antonio? We got a minute for San Antonio. Dallas, Texas, the Rio Grande Ballet. Yeah, 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 come on, come on. Chocolate. Come on. Aquí está, niños. Ya aquí. Ya aquí. ¡Prompeza! ¡Prompeza! ¡Venga, chocolate! Que pasos en el colombín de nadie, pinta a tu cuerpo como un pedido como un bonbon. ¡Bonbon! ¡Un sosaliente, a los ríos de la nariz! ¡Más altamente y te quiere mirar a Bónbon! ¡Bonbon! Sabes a chocolate Sabes a chocolate Si te beso, te beso, te quiero besar No te quepas, te quiero besar Música, voz, si te quiero besar Bambón, bambón Seca de ti, yo solo quiero bailar Quiero una presa que me pongo a tocar Bambón, bambón Sabes a chocolate Sabes a chocolate Si te beso, te beso, te quiero besar Bambón, bambón, bambón Bambón, bambón, bambón Quiero ver la música, me sonar No te quepas, te quiero besar Bambón, bambón, bambón Quiero tragedias Si te beso, te busco, te para Summer Quiero ver la música, me sonar Quiero ver la música, me sonar muy súbdito Yo te quiero besar, yo te quiero besar, momo, momo. Sabes a chocolate, sabes a chocolate. Eso, eso, te quiero besar. Yo te quiero besar, yo te quiero besar y atardecer. Pero para la música no sonar, pero para la música no sonar. Yo te quiero besar, yo te quiero besar y atardecer. que no para la música de sonar, que no para la música de sonar, que no para la música quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Man, I took you back in the day. We're going to take you further back, way, way back, for all the Raza that likes to ride around on a Sunday with their windows down, and with their favorite jam on the radio. Maybe songs like this one right here. Nick, take them back to the old school, Nick. Didn't I tell y'all? Come on. Come on. I don't see your hands up in the air. Oh, yeah. Here we go. One, two, one, two. I'll see you. Come on. Cumbia. Ya son las diez de la mañana y no me duermo. Solo parece sopocar bien sin verlo. Tantas imágenes que tengo dentro del cuerpo, me quitan el sueño, no puedo quitarlo. Algo vive más, se viene bien siguiendo. Es por visito a ni máquina sin verlo. Desde las horas que se van y solo siento que voy hasta allá, si es que yo no soy razón. No, 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 no. Toda la locura de ahí en ti. Oye, si no puedo morir. Por qué no tienes a qué? Dame lo que quiero de ti. Es que no me deja soñar. Vamos, vamos. Put your hands in the air, bossa. If you don't need to put your hands in the air, baby. Como la flor, en tan somo, me dice tú. Du, ce machi no, boo, woo, 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 woo. 我 pity on you проблемы. Yласa a la lugar. ¡Oh! Bravo! ¡Ah! ¡El lindaje! ¡Que viva Selena! Sé que te vienes Si te pido, te deseo lo mejor Alguien también Me alegra Y nadie es alguien más Te darás Canto amor Canto amor Me dices tú Si yo te lloro Te lloro de mí No se perdí Dímelo Cómo me duele Cómo me duele ¡Códice! ¡Pensan! ¡Así! ¡Vamos! ¡Así! ¡Canté conmigo! ¡Yo sé que te vienes Conra de amor ¡Suscríbete al canal! 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 Papá con desplazos en la humanidad de mamón, ¡Aleza, te vuelvo! ¡Cuándo es arriba! Otra no te da discoteca, que va de ricos que eres pesa, que va de potente, que no me voy a escribir, ¡Otra es la justicia! El disco que eres en la calle toda preciosa, bailando a la luz, conmigo y alejando a la voz, no te mereces que te vayas, te vayas en tu luz. Tuve que ya me enamora, tuve que ya me enamora, tuve que ya me enamora. Quiero verte aquí para la luna, sé que te quiero. Tuve que ya me enamora, tuve que ya me enamora, tuve que ya me enamora. Dígete que de la mañana no vuelo conmigo, pero yo sin tuve, oye, oye, oye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete a Mightdet banda! ¡Gracias. Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey! ¡Faigú! ¡Faigú! ¡Faigú!